Hola a todos, bienvenidos a Naflitev. Hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre Ashley Ember y Ozkandeniz. Todos los detalles están en mi vídeo, si me has. Sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes. A mi canal. Gracias y pasemos a mi vídeo. La amistad y el apoyo son vitales en momentos de necesidad y, recientemente. El actor Ozkandeniz demostró su amistad y cariño al visitar a Ashley Ember en el hospital. Ashley Ember, que recientemente dio a luz. Tuvo el placer de estar acompañada por Ozkandeniz. Mientras la ayudaba a salir del hospital, si bien Ozkanden y Ashley comparten una estrecha amistad. Es importante señalar que Ashley Ember está casada con Berkingog Budak. Y tienen una hija llamada Eli. Exploremos los conmovedores detalles que rodean. El gesto de apoyo de Ozkandeniz a Ashley Ember durante este momento especial de su vida. Ozkandeniz y Ashley Ember han desarrollado un fuerte vínculo de amistad a lo largo de los años. Y su conexión ha trascendido sus vidas profesionales. La visita de Ozkanden al hospital muestra el genuino cuidado y apoyo que le brinda. A Ashley Ember. Especialmente durante este importante hito de convertirse en madre. Si bien el gesto de Ozkandeniz de acompañar a Ashley Ember desde el hospital demuestra su estrecha. Amistad. Es importante respetar las relaciones personales de los involucrados. Ashley Ember está felizmente casada con Berkingog Budak y tienen una hija llamada Eli. La presencia de Ozkanden es un acto de amistad y apoyo, al margen de cualquier relación sentimental. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.